Estudiante UTP realiza la heterovaluación si pretende recibir una gratificación a cambio de un valor favorable. La pregunta número 11 dice, ¿el docente cumplió con el horario de clases establecido para la asignatura? Es importante saber si el docente fue respetuoso y puntual con los horarios. Reflexiona qué tanto se cancelaron o se retrasaron las clases y si éstas tuvieron una justificación razonable.